¡Preparados! Nunca sin tus amigos. Con ¿Qué tal de Airtel? Podrás estar siempre con ellos por dos duros. ¿Hablar un minuto? Dos duros. ¿Enviar un mensaje? Dos duros. ¿Qué tal de Airtel? Nunca sin tus amigos. Proceda con la maniobra, joven. Suspenso, claro. Menudo menos, tío. La quinta vez que suspende. Nunca sin tus amigos. Con ¿Qué tal de Airtel? Podrás estar siempre con ellos por dos duros. ¿Hablar un minuto? Dos duros. ¿Enviar un mensaje? Dos duros. ¿Qué tal de Airtel? Nunca sin tus amigos. Nunca sin tus amigos. A ver, voy a probar esta falda. ¿Está mala? Mola guapa, mola Marto. ¿No está mal? Muy bonita. Mírala, tío. Mírala, tío. Mírala, tío. Nunca sin tus amigos. Con ¿Qué tal de Airtel? Podrás estar siempre con ellos por dos duros. ¿Hablar un minuto? Dos duros. ¿Enviar un mensaje? Dos duros. ¿Qué tal de Airtel? Nunca sin tus amigos. Mírala, tío. Mírala, tío.